Continuamos con la renovación de la avenida Villaneda. Ya estamos llegando a la calle 30. Bueno, este es un plan de renovación integral de veredas y de puesta en valor de lo que es el centro comercial. No solo son las veredas, sino también es el mobiliario público que cuentan con las nuevas paradas de colectivo, carteles iluminarias y contamos con nueva forestación en todas sus cuadras. Y la idea general es llegar hasta el Puente Negro. La verdad que facilita al comercio y a que el vecino esté más cómodo y más seguro a la hora de hacer sus compras. Gracias a que el vecino paga sus tasas y a una buena administración de la gestión que ejecuta esas tasas y las devuelven obras a cada uno de los vecinos de San Fernando.